En 2020, millones de estudiantes abandonaron la educación y las escuelas, mientras el Estado fue incapaz de garantizar conectividad y dispositivos para esos estudiantes. Los docentes trabajamos con nuestros propios equipos, pagando la conectividad, con los salarios congelados en gran parte del país, con miles de docentes desocupados y un enorme avance de la precarización laboral. Ahora los gobiernos impulsan el regreso a la presencialidad. ¿Pero están dando las condiciones? ¿Qué hicieron para garantizarlas? En la mayoría de las escuelas no hay suficiente cantidad de baños ni de personal de limpieza. Tampoco designaron suplentes para reemplazar a los docentes que están por licencia por integrar grupos de riesgo. Incluso les niegan la licencia a docentes que conviven con personas de riesgo. Para avanzar en la reapertura de escuelas, los gobiernos modificaron los niveles de contagio considerados compatibles con la presencialidad e incluso dicen que están las condiciones para reabrir en condiciones que tienen más contactos que el año pasado. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la RETA redujo el presupuesto de infraestructura escolar en un 55%, siendo que los colegios tenían problemas muy graves antes de la pandemia. Como se ve, la reapertura sin condiciones es un nuevo golpe a los docentes, las familias y los estudiantes. Hay que rechazar este ataque a la educación pública en línea con la política antieducativa de todos los gobiernos. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea que las condiciones y los protocolos para el regreso a las clases presenciales deben ser determinados por docentes, estudiantes y la comunidad educativa. Y reclamamos a los gobiernos los nombramientos, la infraestructura y los recursos necesarios para proteger la integridad y la salud de docentes, auxiliares, estudiantes y toda la comunidad.